DALIA Y EL OGRO Había una vez una niña llamada Dalia. Era muy bonita, pero era muy desobediente. No escuchaba a sus padres ni a sus maestros. Vaya, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan callada? ¡No! ¡Esa es mi muñeca! ¡Te odio! ¡Te mataré! Muy bien. Ahora el ogro vendrá por ti, hermanita. Y quiero ver cuando te comas. No tengo miedo. No tengo miedo. No, no, no. Al mismo tiempo, un ogro de verdad que pasaba por ahí escuchó lo que decían. Él se alegró mucho al oír eso, pues ya era hora de la cena y no tenía ninguna persona que comer. Buenas tardes. Hola, pero dime quién eres tú. Permíteme presentarme. Soy Piotr Illich. Soy un ogro. ¿Y tú qué quieres? Me comeré a tu hermana, justo como lo dijiste. ¡Acepto! La hermana de Dalia estaba sorprendida, pero no pudo hacer nada más por la pequeña niña. Tenía miedo. ¡Por favor! ¡Quiero que te la comas rápido! ¡Solo para que no sufra! ¡No te preocupes! Mi padre era un ogro y mi madre también lo era. Me comeré a tu hermana tan rápido que no se dará cuenta. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Gato! ¡Gato! ¡Sal de ahí! Bien, ahora entra a la olla. Te cocinarás por 40 minutos y no olvides darte vuelta y sazonarte. Fue en ese preciso momento que Dalia entendió que en verdad estaba a punto de morir. Si no ideaba un plan lo antes posible, la pobre sería la cena del ogro. ¡Piotr Illich! ¡Piotr Illich! ¿Qué pasa? ¿Sabes que te llamas exactamente igual que el gran compositor Piotr Illich Tchaikovsky? Sí, eres una mentirosa. ¿Me llamo igual que un compositor? No te creo. Es verdad. Incluso puedo bailar ballet. ¡El lago de los cisnes! ¡Vaya, vaya! ¡Mira eso! ¡Ya lo decidí! También seré compositor. Pero para ser un compositor, debes empezar a comer... ¡Dientes de león! El ogro inmediatamente cocinó los dientes de león. Muy bien, Piotr Illich. Es hora de que me vaya a casa. Papá y mamá deben estar preocupados. Y tú come muchos dientes de león y luego intenta componer una ópera. ¡Dalia, hija! ¡Regresaste! ¿Y el ogro? ¡Ah, escribe una ópera! Un año después, Piotr Illich los fue a visitar. Se veía elegante. Nadie creería que antes era un ogro malvado. ¡Hola! Soy yo nuevamente. Quisiera invitarlos a todos al teatro para la premier de mi ópera. ¡Ya no como gente! ¡Horra! No comeré una persona más. No comeré ninguna otra más. Ahora degusto ensalada, verdura, tomate, espinaca. Es una ricura. Saludable soy al fin. Saludable soy al fin. No caeré otra vez a la tentación. No comeré una persona más. Ya no lo haré... ¡Hang más!